Música Muy buenos días a todos y a todas Espero que este día, este nuevo día, estén ustedes muy bien Hoy los invito a reflexionar si somos realmente capaces de acompañar a Jesús con el silencio y meditar su voluntad María se presenta como un modelo de fe Ella nos enseña a vivir una fe sencilla en medio de la rutina y miles de tareas que nos sobrepasan a veces En medio de ello, el sí de María nos recuerda que debemos ponerlo en la presencia de su Hijo constantemente Tal como su sí, María vivió su discipulado en el silencio Que acompañó constantemente a su Hijo en su ministerio Estuvo cerca de él, lo escuchó, lo cuidó, lo educó, así como nosotros hacemos con nuestros hijos Estuvo también con él en la alegría de las bodas de Caná También lo tuvo en los brazos ya muertos cuando fue descendido del madero de la cruz Siempre meditando cada cosa en su corazón a la luz del Espíritu Santo Para comprender y poner en práctica toda su voluntad ante Dios ¿Somos nosotros capaces de acompañar a Jesús con el silencio y meditar su voluntad? Así como lo hizo María Es María donde podemos encontrar el modelo cercano de fe Para hacer silencio y escuchar a Jesús en nuestras propias vidas Por eso los invito hoy día a reflexionar si realmente somos capaces de acompañar a Jesús Con el silencio y meditar su voluntad Si realmente somos capaces de meditar lo que realmente Jesús quiere para nosotros Que tengan un muy buen día y que Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!